Miren mi gente, ahora aquí vamos a estar picando ya los nopales Ya los vamos a picar Ya estén listos Aquí donde nos miran mi gente Ahí dejen a los comandados para mandarles un saludo Si es mi gente, aquí estamos partiendo los nopales, rebanándolos ya Primero los hacemos en rajitas y luego ya los picamos Ahora si los hacemos en cuadritos Por allá no se como los hagan, aquí así se acostumbra Hacerlos primero así Y aquí está mi esposa haciéndolos Ahorita va a empezar a picarlos Ya los rebanó Ahorita los va a picar Así está quedando mi gente Bien picaditos Así es Así es como se hacen acá en el rancho Picaditos Comenten por allá y den sus comentarios Comentenme allí para ver Cómo los hacen por allá en su rancho O por allá en otros lados Para tratarlos de hacer acá también Denos su receta Cómo los hacen allá Para hacerlos acá también Para probar cosas nuevas Compártanle sus recetas Compártanle sus recetas No se me resbalan Nosotros en otros videos les comentamos las recetas Ahora ustedes Les compartimos nuestras recetas Denos su receta de cómo los hacen en su rancho En su pueblo En su ciudad Bendesea denos su receta Para acá hacerlos también así Y probarlos Probar nuevas Nuevas recetas Mi gente Porque es lo mismo Pero no todos se cocinan igual Hay personas que les gustan los nopales Y hay personas que no Por ahí nos comentaron Que los nopales eran para burros Pero no Nopales tan buenos Capiados con huevito Y chilito rojo No hay mejor comida Como los nopales Y comer aquí en su casa a gusto Pura comida Pura comida sana Sin químicos Sin nada Mi gente Nosotros no le echamos nada más Que pura agua Y se dan solitos los nopales Así que no le metemos ni trabajo Solo se dan Ahí nomás le ponemos la manguera Y se está regando mi gente Lo regamos con agua y ya Así queda así picadito Y miren La pequeña tababita Se rieron enseguida También jugó Esquadito los nopales Así es mi gente No se les olvide comentar Y Ay Pongan unos comentarios Sean buenos Sean malos De todo tipo Aceptamos Aquí nosotros De todo se aprende Malos y buenos De los malos se aprende Y de los buenos también De todos Ustedes no se preocupen Echen hoy comentarios Buenos o malos Que opinan De Que opinan De nuestros videos Todos los comentarios Lo dejemos Pues Somos acá pues Del rancho Un rancho muy bonito Somos de acá Y la verdad No nos da vergüenza Decir que somos de acá De Churumoco De un rancho De un pueblo Nosotros 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 De las pilas Nomás Hacemos Pues El municipio De Churumoco Son como Unos 15 minutos De aquí A Churumoco Así es mi gente Aquí aceptamos De todos Mi gente Ustedes No se preocupen Si traen algo Malo Ay Avientenlo Ahí en un comentario Acá Lo aceptamos Nosotros Nosotros Nos nos fijamos Nosotros Somos gente Humilde Gente de trabajo No nos gusta Pelear Aceptamos Sus críticas Y sus Consejos Ya ves Que de lo malo Se aprende Así es mi gente No se les olvide Comentar Dar like Compartir Nuestros videos Que les parece En Youtube También tenemos Videos En En el Facebook Mi gente No se les olvide Seguirnos Por ahí También Para Queremos llegar A los mil Suscriptores Ayúdenos A llegar A esa meta Échenos la mano Gracias mi gente Compartan Nuestros videos Síganos Para más videos Esperemos Hacer más Que tengan Salud Para Hacerles más videos De ustedes Para que nos miren Gracias mi gente Salud Para todos Adiós Adiós